¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y entonces ahora esa música que hacían antes de este álbum ya no la están tocando en vivo? ¿Es otra etapa ya totalmente nueva? Sí, mira... O sea, mira, tirémosla pero yo le explico un poco. La cosa es que no, no lo estamos tocando en vivo. Es que es muy diferente a lo que hacemos. Es como un golpe muy brusco entre ambos estilos. Entonces suele darse que cómo vamos a tocar algo tan pesado, más pesado de lo que ya tocábamos. Y no, pero, pero, pero... Claro, en algún momento nosotros lo conversamos ya antes y efectivamente lo que vamos a hacer es reproducir los temas que teníamos antes y hacerlos más brutales como para que coincidan con lo que estamos tocando ahora y poder sacarlos nuevamente. Ah, bueno. O sea, es retomar los temas de antes y transformarlos un poco en el estilo que están tocando actualmente, siete cuerdas, otros cambios ahí, pero en base son los mismos temas de antes. Claro, o sea, sí, porque igual teníamos varios temas emblemáticos para las personas que nos empezaron a ver tocar. Eso fue hace cinco años atrás. Sí, sí. Que eran muy buenos los temas. La gente se los coreaba el primero, entonces... Sí, sí, en ese momento cuando empezamos a salir y empezamos a conocer un poco más de músicos de otras bandas más conocidas como Follow Humanity y todas esas bandas, le gustaba lo que hacíamos. Pero después decidimos cambiar, nos pido la tincada. Eso lo hicimos cuando ya estábamos más consolidados en formación. Teníamos otros dos músicos que se fueron hace un tiempo. Y estábamos, y con ellos hicimos lo que hoy día es el nuevo álbum, desde ahí en las redes sociales y en todos lados. Ok. Bueno, creo que no les pregunto igual, también para que los conozcan, el nombre de cada uno y qué instrumentos están tocando, para que sepan también que es como lo más básico. No, no, Ariel, porque si habla alguna, habla alguna, weón. Yo soy Ariel, toco el bajo. Eso, muchas gracias. Y es lo único que era de todas estas entrevistas mías. Yo soy Jorge Cabro, toco el coque, yo soy guitarrista, termo, hago generalmente los solos, los acompañamientos igual. Y eso, básicamente eso. Bueno, yo soy Alfredo, usted es el vocal y me gusta el piano. En estos momentos nuestro batero no está. Es un batero que toca en otras bandas. De hecho, el 2 de abril tiene tocata acá, porque toca en otra banda que se llama El Infierno Espera. Van a tocar con los cabros de Mil Calas, allá de Argentina. Ya. Entonces, el batero, el cabezoncito no puede estar acá por razones obvias. O sea, desde Iquique. Entonces, por ahora nos podemos presentar nosotros tres. Vale. Ustedes serían como los tres oficiales de la banda, la cara de termonuclear actualmente. Claro. Sí. Ya, perfecto. Perfecto. Bueno, entonces, ya sabemos entonces la gente del chat que termonuclear está junto desde el 2016. Están dándole a las cuerdas, pero desde que aparecieron las siete cuerdas, bueno, cambió como un poco su estilo de tocar. Que eso igual es interesante porque me hace recordar igual un poco a algo que yo viví cuando estuve en bandas también. Que fue exactamente lo mismo. Tocábamos un estilo totalmente diferente. Y después llegó a nosotros la influencia de estas bandas más gent y más así. Que ya, obviamente, las afinaciones son una locura que son siete cuerdas o... Y bueno, este, también hicimos el cambio. De hecho, nos cambiamos hasta el nombre. Y eso fue, nos cambiamos hasta el nombre y dijimos, sabes que como no hacíamos música con Screams ni nada pesado, entonces como que dijimos, bueno, vamos a empezar algo desde cero. Entonces me parece igual interesante que ustedes como que igual no hacían lo mismo, pero mantuvieron su nombre, su misma, digamos, estética en ese sentido, pero se mantuvieron termonuclear para que ya la gente los conocía con ese nombre. Claro. Igual nosotros cambiamos nuestro isotipo, ¿cierto? Cambiamos nuestro logo, lo hicimos un poquito más distorsionado. Bueno, la polera lo dice. Pero el cabo también la tiene. Ya. Yo vi un uniformado. Muy bien. Claro, cambiamos igual el logo. Antes era algo más trash, era un poquito más entendible que esto. Y también con esto dimos a entender un poco de lo que estábamos haciendo, lo que estábamos haciendo, a qué lado nos estábamos yendo. Y hasta el momento sentimos que ha funcionado y nos hemos sentido gratos tocando lo que estamos a tocar, valga la redundancia. Bien. Ahora, ya sabiendo todo esto, me gustaría igual preguntar cómo surge la banda. O sea, quiénes fueron los que hicieron el lazo para decir, mira, vamos a hacer un proyecto y toquemos esto. ¿Dale tú? ¿Alguna cosa? ¿Alguna cosa? ¿Alguna cosa? ¿Alguna cosa? En la formación actual, bueno, como preguntábamos al Ariel, ya lo conocíamos hace rato y se nos fue el batero y el bajista por problemas personales. Entonces yo le dije al juez que si metemos al Ariel, ya preguntémosle. Y prendió el tiro. Entonces, ahora, hace poco se metió, pero motivaba así el tiro. Y bueno, la banda nació en el 2016, y yo tenía una banda antes. Yo ya tocaba en una bandita, pero con estilo así, nada que era. Ya, como rock, una cosa así, pero como de covers. Como que yo me metí a tocar porque a mí me invitaron nomás. Entonces, en el 2016, como a principio del 2016, se salieron algunos integrantes y quedé tocando solo con el bajista en ese entonces. ¿El batero el cuerpo? Sí, el batero. Y nos faltaba otra guitarra y dijimos, ya empezamos a buscar. ¿Qué sirvió con eso? Yo le pregunté a una prima que tengo, yo, ¿eh? Si conocía algún guitarrista. Y claro, ahí mi prima saltó con que conocía al Jorge. Después se conocieron más en profundidad. Bueno, ahí estaba mi prima que conocía al Jorge y lo invité a tocar a la banda. Claro. Y llegó un día así y tocábamos hasta en afinaciones distintas. Porque claro, el parque ya había tenido bandas antes. Yo venía de una banda que era metal. Ok. Y venía con mi guitarra afinada, el Drop Seed, que es una buena que veía. Veníamos todos diferentes, todos cambiamos. Entonces, lo queábamos todos, sí, no tiene nada que ver. Pero, pues, pues, hicimos buenas mierdas. Y, como que desde el momento en que nos conocimos surgió el amor, claro. Claro. Y sentimos que, claro, que funcionábamos tocando juntos. O sea, teníamos buen teatro musical. Lo portábamos más o menos en la misma parte. Había comunicación, ¿no? Sí. Había mucho comunicación. Eso bien. Había mucho comunicación. Entonces, al final, éramos buenos compañeros en la música. Sí. 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 No, y después, bueno, ahí se fueron yendo alguna gente. Y se fue integrando de a poco otras personas. Después, bueno, llegó... ¿Puedo decir nombres? ¿Por qué no? Sí. Bueno, después llegó el bicho. El bicho que el batero que teníamos antes. Que después, cuando pasamos a esta fase más de metal, se tuvo que ir porque no era lo que él quería. Tuvimos camiobatero. Antes de eso también había llegado el Blas. Sí. El Blas después, bueno, se fue... La última tocata que tuvimos con el Blas fue la que tú fuiste en el Baroxfield. Ya. Ahí fue la última vez que estuvimos con el Blas, que fue como tres años y medio, cuatro años, casi. ¿O no? A ver. Empezó en el 2018. ¿18? Una partida del 2018. Sí, pero en el 2018. A final del 2018 te dijimos que empezamos a la batería. Claro, como tres años y algo duró el Blas. Después llegó este otro niño, el baterista, el Álvaro, que... El otro Álvaro. Que... Otro Álvaro. Y duró poco. Bueno, pues tuvimos unos problemas. Y al final ahí quedamos de nuevo, volvimos a cero. Y estamos de nuevo resurgiendo un poquito de... De nuevo de la ceniza y haciendo cosas interesantes. Bueno, paganes. Bueno, menos mal que es así porque sí... Sí es como difícil eso de mantenerse en una banda que es independiente. Y que todos los integrantes mantengan como el mismo norte. O sea, la verdad... Igual tienen harto tiempo tocando juntos y... Y manteniendo todavía la banda arriba, como quien dice. Ok. Otra... Otra pregunta. Bueno, aclarar igual a la gente que nos está viendo que... Que esto se está dando. Se puede entender como una entrevista, pero... Yo más... Más bien esto es como una charla entre... Entre amigos porque no soy ni periodista ni nada por el estilo. Así que... Me puede... Me puede equivocar. Ojo ahí para que... Ya somos panas. Ya somos panas. Ya somos panas. Y... Y bueno, también recordar que... Bueno, hoy... Es primera vez que estoy haciendo esto. Después de ya retomarlo desde hace tiempo que lo hice ya con una banda. Vamos a hacer un sorteo también de algo que... Que los muchachos tienen. Para que estén atentos ahí. Se queden... En el chat. Vamos a hacer la prueba. Puede... Puede que salga... Puede que salga mal. No lo sé. Espero que no. Pero bueno, ya ustedes saben. Es la primera vez que vamos a hacer esto. Así que... Vamos a... Eso va a ser más adelante. Pero por ahora continuemos. Ajá. Una... Una pregunta que me gustaría hacerle y que me gusta hacerle yo igual a las... A las personas que están en banda acá en Chile. Es si se dedican 100% a la música o tienen otra cosa. ¿Qué es lo que se dedican normalmente? Eh... A ver. Igual es extraño. Porque nosotros sentimos este proyecto como termo así. Demasiado serio. Demasiado propio. Demasiado profesional desde nuestra arista. De hecho, queremos profesionalizarlo mucho más de lo que ya estamos haciendo. Vamos, estamos... Hemos puesto sangre, sudor y nada. Sí. Pero no. No es lo que hacemos 24-7. Cada uno tiene sus ocupaciones. ¿Tú qué haces, hombre? ¡Habla, hombre! ¡Habla! ¡Habla fuerte! ¡Trabajo! Jejeje… Jejeje... Jejeje. Jejeje… Jejeje… Jej… Jejeje... Jeje… Jejeje… ocasionante,ронisto… ¿En 거� en Vaien? Y bueno, todavía estoy estudiando, pero ya me queda poco para salir. Y finalmente voy a ser propiamente, ya me estoy mejorando. Ah, bueno, igual es interesante que digan que son profesores, porque de aquí puede surgir otra pregunta, es cómo la pasaron ustedes durante la cuarentena y todo, y cómo fue el proceso que vivieron con sus alumnos, con todo esto que nos pasó a toditos. Ay, fue fuerte, bueno. O sea, yo estoy recién egresado, el año pasado me tocó en plena cuarentena hacer mi práctica profesional, y bueno, básicamente hacer clases, hacer clases, planificar, y fue un trabajo duro, fue pesado, fue de no dormir, de revisar una y otra vez evaluaciones, después las clases híbridas, yendo al colegio, clases presenciales con clases virtuales al mismo tiempo. No, fue duro, fue pesado, pero... Bueno, y el sistema, obviamente, un sistema nuevo estaba recién implementándose, obviamente tenía muchas más fallas que cosas concretas y buenas, pero teníamos que hacer la B igual, pues si, básicamente, no, no podíamos tirar la toalla igual. Es decir que generalmente los pueblos somos de los que menos regalías tenemos, así de los que menos seguridad tenemos para trabajar, o sea, ponte... Bueno, igual con la gente de la salud que se ha portado súper bien desde siempre, no solamente en la pandemia, es decir, bueno, un aplauso para la gente de la salud. Sí, 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 sí. Pero generalmente los pedagogos y la gente de la salud son como los que más sufren, porque ponte ahora en pandemia, nos mandan a trabajar, ¿cachai? Y es complicado porque... Vaya a trabajar con hartos carros en la sala, porque... Quiero destacar que nosotros vivimos acá en Quiricura, es una comuna súper... Súper penca, ¿cachai? Es una comuna periférica, ¿cachai? Hay muy pocos colegios, que son así buenos colegios, entonces vais y te encontrás, no sé, con 40 cabros en la sala y uno no sabe cómo se cuidan ellos, ellos tampoco saben cómo se cuida uno, entonces es complicado en términos de salud, como convalidar bien eso. Igual, por ejemplo, yo estoy trabajando en un colegio que queda más a la periferia, que al LAMPA, más el nombre. Uy, sí, lejos. No voy a decir el nombre porque... No hay caso de seguridad, pero el colegio igual tiende a tener ciertos aspectos de desorganización. Obviamente existen los contagios dentro de los colegios, hay niños que se contagian, los protocolos no son quizás los más adecuados para los profes, más que nada. Por ejemplo, si tengo un curso entero en cuarentena, la mitad del curso contagiado, el profe no se va a cuarentena, el profe tiene que seguir trabajando, no hay seguro COVID para los profesores en algunos colegios, la mayoría de los colegios. Nadie te garantiza que si te da COVID y te enfermas gravemente, te van a seguir pagando el sueldo. Nadie te garantiza eso. Entonces, para los profes, bien duro es la situación, desde la perspectiva de la salud, de nuestra seguridad, y también el trabajo es un trabajo como cualquier otro, nosotros tenemos que cumplir con cosas y a veces no se puede hacer, también es un trabajo traicionero en ese sentido. Y también, generalmente, los profes en los colegios, somos como también en parte familia con los estudiantes, o sea, los estudiantes suelen creer que los profes o les ponen malas, es verdad, es verdad, o que no se acuerda de los estudiantes, pero eso es mentira, o sea, de todas las caras, de la mayoría de los nombres, que uno genera vínculos, el contacto del COVID es complicado, generar vínculos de entre comillas, porque, por ejemplo, se puede ir a profesional, no puede haber contacto entre un estudiante, pero no sé, se pueden dar conversaciones y cosas así, que ahora por protocolos COVID es más complicado, o casi imposible, ¿cachai? Entonces, se complica la labor de profes y se complica también en el área como, en general, el vínculo con los estudiantes. Sí, y igual, eso de lo que habla de Álvaro, al final, lo del vínculo, son las relaciones interpersonales se han perdido demasiado en los colegios, por eso no ha habido tantos casos de violencia, ¿cierto? Hace un tiempo, hace una semana atrás, apuñalaron a un profesor, un alumno apuñaló a un profesor en San Bernardo, en Paciano, apuñalaron a un profesor de religión, un apoderado, los alumnos se estaban agarrando a combo afuera del colegio, porque sí, porque no, porque por si acaso, entonces está para los profes pelu a la vista, en ese sentido, en esa vista, hay que ir con cuidado, uno tiene que estar, tratar de irse con mucho cuidado. Sí, qué fuerte. Sí. Una cosa, ustedes igual, a sus alumnos, ¿saben que tienen este proyecto musical? O sea, ustedes igual lo comunican que tienen una banda y son así súper metaleros extremos, o cuando están en la institución es como más serio, recatado, nadie sabe que toco metal, cómo hacen ahí ese... Yo lo hago, es que yo igual soy más hermético con mis cosas para los alumnos, porque trato de ser buena onda, igual yo soy joven, le hago clases a... ¿Ya soy joven? O sea, no, es terrible. Tengo 24 años, te vuelves, me voy bien, porque soy el taller de la banda. Tengo 24 y... No, pero sí, si es joven, ¿cuándo tienen los demás? Y yo creo que me hace a cuarto medio, por ejemplo, que los de cuarto medio se ven mayor que yo, a mí no me hace ni pelo en la cara. Entonces, yo soy más hermético, pero sí, los cabros igual sacan la película fácil, si te buscan y te encuentran de alguna forma en redes sociales, te van sacando la película. Yo ya tengo más de algún alumno que ya cacho la banda. Hay alguno que tiene así un hermano que es mayor y que trae un para algún carrete. Sí, o cosas que siempre caen así como por cercanía, que he tenido un hermano o un primo o que... No sé, cosas así. Yo también soy como súper hermético con la banda, con mis estudiantes, porque me parece que es como pasarse un poco para la punta. Generalmente, los estudiantes malinterpretan cuando les dan un poco de confianza. Sí. Entonces, de no entregar mucha información mía. Pero a mí me sacan igual el rollo súper fácil porque yo trato de no ocultar mi apariencia. O sea, yo voy con tatuajes, con el pelo así como lo tengo ahora, con aros, con cosas así. No me complico la existencia de no aparentar otra cosa. Entonces, me sacan el rollo igual. o de repente ven algún sticker que tengo pegado en algún lado o cosas así. Y claro, sacan el rollo así, oye, esta banda, ah, no, yo toco ahí. así. Oye, hay más de algunos que ya han escuchado la banda y que se escuchan así y y tú. O sea, ¿no? O sea, escucha ya así. Sí, sí, no, vaya. Eso lo pregunto porque ustedes dicen que son profesores y me recordó a mí cuando estaba en el liceo que tenía un profesor de inglés que no parecía que escuchara metal ni nada y en algún punto yo no sé por qué estaba hablando yo con él de que yo estaba haciendo una banda que estaba haciendo algo y él dice, ah, te cachas los Guns and Roses y tal y agarró la guitarra y empezó a tocar y tocaba rechísimo, tocaba todo y también tuvo bandas y tenía todo y yo, pero bueno, que... y fue como fue como que coño, este profesor es pana. Le gusta la misma música que estoy escuchando yo. Igual. Es bacán. A mí me pasa como profe de música más que nada que... Bueno, yo no tengo ningún alumno metalero pues. Eso ya se está perdiendo un poco. Igual es como Tristón porque no tengo alumnos metaleros al menos en el colegio donde yo hago clases, rockeros menos. O sea, si uno le dice, por ejemplo, tú nombraste a los Guns, entonces decir de Guns and Roses no... Ni idea. Ni idea. Ni idea. Claro. Y si es que porque igual depende mucho de los contextos igual. Sí. Por ejemplo, yo igual trato como de inculcarlo un poquito de la cultura metal desde alguna desde alguna arista, por ejemplo. Pero si en otro día les mostré de boliche de Slap. Les mostré de boliche, les mostré ¿cómo se llama? de Ginger. He tratado como... pero no, 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 no hay conexión ahí, los chiquillos están más en la onda del trap, del rap, el reggaetón, el rock, todo así. Pero es un poco muy difícil encontrar un alumno que sea del metal extremo más que nada. O sea, tenéis que tener como el rap aún el nuevo tiene otro estilo de... Sí, sí. Sí, básicamente con estos estilos de música es muy como poco probable, bueno, no es que es poco probable, pero es más probable que tú escuches este tipo de música por alguien mayor que está en tu casa que escuche y a ti te empiece a gustar que tú mismo investigues. En mi caso mi papá no es metalero, pero sí escuchaba Queen, Guns and Roses de vez en cuando y había como esa música de repente, pero a mí de verdad yo recuerdo que la música, o sea, cómo llegó todo esto del metal a mí fue por el juego este de Playstation en el Guitar Hero. Que cuando empecé a jugar eso yo dije oye, pero ¿y esto qué onda? Porque yo de antes igual escuchaba Asistant of a Down, Linkin Park, cuando en TV en los 2000 estaba así, tú sabes, cuando era en TV, cuando pasaba música. Después me perdí porque bueno, yo soy de Venezuela y es un país del Caribe y llegó la influencia urbana y el reggaetón y yo medio me perdí por ahí en algún momento pero después como que la raíz siempre fue el metal y después otra vez yo dije que ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿qué hago yo escuchando tanto esto? Que fue cuando otra vez volví por el juego este de Guitar Hero que bueno, ahí hasta ahorita sigo en esta onda. yo conocí el metal yo sé que yo conocí el metal porque yo tengo muchos primos que son rockeros o sea, le gustan Irvana y tenía otro primo que le gustaba más Maiden a mí nunca me ha gustado Maiden en lo particular no me gusta pero cancelado coque canceladísimo coque no le gusta a Maiden no le gusta a Maiden no le gusta a Maiden lo sé pero de ahí empecé como a escalar un poco y empecé a escuchar por ejemplo una bandera una bandera los padres del Grin empecé a escuchar Caníbal Corpse y ahí ya me metí y después conocí Trivium Trivium Askin Alexandria y todas esas cosas en el chat y que ¿cómo? me voy no le gusta a Maiden se van no sé oye lo cierto J. David mira ojo ojo chat que también pueden hacer preguntas si quieren y ahí los chiquillos les responden yo porque mi viejo es metalero pero viste tremenda historia tienes tremenda historia tienes ahí y él callado mira pues es que más pobre que la mierda porque nací nací con el metal entonces no lo conocí como que tú naciste con el metal nací con el metal mi viejo era de estos hueones que igual era maestro en los noventa ya escuchaba Sepultura escuchaba en los noventa no sé escuchaba no le gustaban los primeros temas de Judas porque cuando Judas cuando partieron era como más rock and roll pero después en los noventa se metalizaron Caleta con el Pine Kilo luego con el Ramin Town y ahí lo empezó a escuchar y ahí también yo lo escuchaba y eran la raja para mí bueno entonces yo desde los como de los 5 bueno menos como de los 3 años vengo escuchando esta web entonces cuando de repente escucho no sé Guns N' Roses Made Metallica igual es como no tan no es pesado no ya no es pesado yo con lo que ya he escuchado hasta ahora eso no me parece pesado me gusta pero no es como cuando dicen ay si te gusta la música pesada de Metallica y es como bueno no es tan pesado pero dale ¿Alco de David le gusta Sepultura? lo que pasa es que David él está viviendo ahorita en Brasil también por eso dice Ana A Violator de Brasil también es nervosa es nervosa es nervosa ahora mi tío toca en una banda bueno canta en realidad a los que estén viendo el live los dejo invitados para que escuchen Ano Contra Natura bueno Ano Contra Natura es la banda donde canta mi tío antes cantaban The Crepit Cadáver fue una gira me pregunto que género tocará me pregunto debe ser jazz con ese nombre si es como reggaetón o tan una cosa así no así que la hueá es súper extrema y él me ha metido más como en la música de esa onda vamos a escuchar los de A.P. Puskuleiter tocan por el torso y así mandan más Matrix más reloj sabes que ahorita que Ariel nombró que él escuchaba escucha desde siempre metal por su viejo y que y nombraste lo de Judas Priest me hizo recordar una anécdota que me contó mi papá hace tiempo ya que él tenía como su mejor amigo de ese entonces era muy fan del rock también sobre todo de Queen y que en Queen Queen cuando sacó el disco este que es más de disco que los fans no lo recibieron bien porque fue como un cambio total a lo que ellos estaban haciendo y para ellos no era rock que en mi ciudad yo de Venezuela no soy de la capital pero me imagino o sea me da risa imaginarme un poco de gente pelo largo haciendo una protesta en la calle donde Queen no sabía de su existencia pero ellos estaban protestando porque cómo era posible que Queen sacó un disco disco y no de rock como ellos estaban acostumbrados en Maracay es como decir no sé aquí he visto en Chile que hacen mucho chiste de que Rancagua no existe yo creo que yo creo que un poco se puede comparar esa ciudad de donde yo vengo entonces como estaban haciendo una protesta y hicieron una marcha con carteles y todo de que por qué Queen hizo esa música y es como pero hermano qué estás haciendo me causó gracia eso que de verdad que cuando antes bueno todavía todavía ahora se ven un poco por internet ese tipo de cosas cuando una banda cambia como su sonido el que uno le gusta y es más pop porque ahorita más es ese estilo no es como que se van para los discos sino que es más pop y es como qué están haciendo no porque a mí como con a BTS le pasó a BTS a BTS a BTS a Parwildrise a Parwildrise también a Parwildrise sí hay varias bandas actualmente que han ido cambiando ese sonido aunque a mí honestamente lo de Bring Me The Horizon sí me gusta pero si hay otras bandas por ejemplo Die To Remember que que siga bien ¿cómo? se la van porque me gusta porque me cancelan a mí porque me gusta lo de Bring Me The Horizon sí no pero igual está bien yo creo que que ahora ahora ellos tienen un show que tiene de todo puede tener música muy pesada una música más chill música tiene como un espectáculo redondo y bueno y más ahorita que vienen vienen al NotFest que sí lo pusieron junto a otras bandas que sí son súper súper puya súper heavy y ellos son como los los que son ahí medio distintos en ese sentido porque no son tan metal como antes no son tan pesados no pero yo creo que ahí van a ponerse a tocar los temas activos por ejemplo de los nuevos no sé sacaron Kingslayer combinación con Baby Metal sí con Baby Metal sí no escuchaba Baby Metal y Baby Metal Baby Metal sí lo has escuchado no 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 me daba el tiempo bueno yo nada más digo que Baby Metal la primera vez que yo lo escuché tenía una cara como como que no sabía cómo reaccionar pero después que lo escuché como varias veces ya estoy acostumbrado y me parece una banda increíble sí sí o sea instrumentalmente son muy buenos y cómo combinas las voces sí 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 yo no he costado una súper buena banda a mí me gustan escaleras sí sí están buenos bueno pasando al tema que nos trae bueno que los trae a ustedes también acá a este espacio que es el nuevo álbum Perro de Tíndalos me gustaría preguntar cómo surgió la idea de sacar este álbum o sea se levantaron un día diciendo miren ¿saben qué? vamos a hacer el disco de larga duración ya de una o cómo fue que surgió la idea del conceptual del álbum yo creo que bueno yo explico un poco yo creo que más que nada así como decir que no sí antes de mientras vamos a buscar revestir una agüita mineral sabor a alcohol ya la idea surgió desde que bueno el álvaro es compositor de la mayoría de los temas del álbum o sea estoy hablando del 95% el resto entre yo y los otros chiquillos lo compusimos alguna que otra cosita sí pero el álvaro es compositor yo creo que se dio más que nada por la proliferación de temas en un comienzo porque porque al principio tampoco teníamos así como la idea de querer sacar algo largo así como como que no nos sentamos a hablar sino que el álvaro empezó a componer y componía harto después yo compuso otro tema y después el álvaro siguió componiendo y dijimos ya hacemos una hueá larga tenemos como 12 temas 11 temas tiremos toda la parrilla y hagamos algo listo listo y tratemos como de enfocarnos bueno si todas las letras de perros de tinta los hablan sobre problemas sociales bueno bien bien de política en fin de temas de contexto social se dio mucho eso entonces bueno ahí empezamos como ya dijimos ya vamos a lanzar toda la parrilla vamos a hacer una larga duración LP con todos los temas y ya empezamos ya a trabajar empezamos acá y comento el significado del álbum en general bueno como dice el puerque honestamente el tema el álbum salió porque teníamos muchos temas hechos no sabíamos qué hacer o sea dijimos tenemos no sé teníamos 12 temas en realidad hay un tema que nunca salió hay otros temas que están ahí a media teníamos tantos temas que dijimos sacamos dos EP o tiramos un LP de una y lo pensamos y dijimos ya mejor tiramos a lo grande y tiramos el disco al tiro nomás con todos los temas que hayan o la mayor cantidad posible y eso fue lo que hicimos y el significado del álbum Torra de Píndalo se remonta un poco a lo que hablaba el Jorge de que todas nuestras letras son bueno al menos de las 10 letras que hay 9 son de problemas sociales o políticos ya que hay una que es el juego mental que habla como más de los problemas psicológicos que pueden hacer en la gente como del estrés de la ansiedad habla como de esas cosas de hecho bueno vamos a saltar el tiro nosotros vamos a yo creo que dentro de esta semana vamos a tirar los temas sueltos ahí ya tenemos el full el full stream y ahora los vamos a tirar todos sueltos para que ahí escuchen el que más les gusta nomás y puedan escuchar y si no se pueden descargar y no pagar así vamos a escucharlo por spotify denle nomás descarguenlo así que tanta hueá no nos complica no interesa que les guste y que lo vacile bueno la cosa es que el álbum todo lo que tiene referencia a la idea del álbum a la idea de la portada y todo eso sale con los problemas sociales y políticos que existían cuando nosotros empezamos a hacer este álbum ya que por distintos problemas de organización nosotros no pudimos sacarlo antes pero lo dejamos grabado en marzo del año pasado nosotros en marzo o sea era producir y masterizar y por distintos problemas que da lo mismo mencionar aquí o sea no nos vamos a levantar la cabeza con eso no pudo salir antes la cosa es que en la portada en la silla del medio está sentado Piñera en la silla que está a la izquierda hay un Paco en la silla que está a la derecha no se ve pero es un Funao que está inspirado en una persona que era amiga de nosotros no ok y lo funaron así pero la mala sí de hecho no se ve porque uno de los tiene como metido adentro y ya se lo está comiendo bueno esa persona sabe quién es hay dos personas así que te deseo todo el mal posible se puso picante se puso picante hay que recordarle que no hay espacio para ello y son re fanáticos nosotros no puede ser no han perseguido por 200 cuantas fe pero nos tuvimos balón atado cuando sacamos nuestra venganza sí 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 exacto álvaro tú te escuchas suavecito no sé si tienes el micrófono muy lejos porque te escuchas muy suave no se te entiende por ahí sí me escucho un poco mejor sí ahí sí me veo más cabezón sí pero no le importa bueno la cosa es que Perros del Díndalos nació porque bueno como te decía hay esta piñera en el medio a la izquierda hay un paco y a la derecha está un funado amigo de nosotros los perros del Díndalos salen de la mitología lo de kraftiana se supone que son como una impureza así encarnada ¿cachai? viven en las gridas del tiempo así una hueá como súper súper mística y nosotros pensamos y decíamos toda esta gente piensa que nosotros somos los que estamos mal ¿cachai? que la gente que le reclama los funados está mal que la gente que está en contra de la institución de carabineros está mal y que la gente que está en contra de tiñera y del gobierno en general está mal ¿cachai? todos dicen no esto bueno están locos y nadie se plantea ¿por qué son ellos los que están mal y no nosotros? entonces dijimos yabo ellos creen que nosotros estamos mal seamos nosotros la impureza encarnada entonces los perros del Díndalos hace relación a lo que somos nosotros no como banda sino como sociedad en general ¿cachai? a la gente que está en contra de los pacos del gobierno de los funados a toda esa gente que en realidad pelea por causas justas están encarnados en lo que son los perros de Díndalos y todos los temas hablan de cosas así o sea sin ir más lejos machete es un tema en contra de los funados y de hecho la intro del tema machete tiene el discurso que se pegó el Martín Pradena como sacándose los pillos y lo metimos ahí así como ya bueno está infunado como que honestamente de ahí sale la idea de los perros de Díndalos de ahí sale como la idea de la carátula de hacer como una ejecución de los perros ante esas las instituciones y las personas que la sociedad odia o haciendo alusión a lo que está mal que ellos creen que nosotros somos los que estamos mal pero que todos saben que son ellos los que están equivocados entonces por eso están ellos como sentados en una silla amarrados así como a punto de ser ejecutados y ya quien hizo la ilustración de esta carátula la hizo alguno de ustedes o la hizo algún ilustrador la ilustración la hizo el Fabián Ancapán se tiene en Facebook como Fabián Ancapangui y no me acuerdo como se llama su página vamos a buscar la página pero no me acuerdo como se llama pero en Facebook se tiene como Fabián Ancapangui él es el ilustrador de todas las portadas del Chiloé Metal Fest y yo lo conocí en el Chiloé Metal Fest del 2020 lo conocí y hicimos buenas migas él le hizo la carátula al disco Apocalipsis Fumonoide Past Terror de los cabros de Anaconternatura y nos gustó como quedó así que hablé con el Fabián le dije pura pégate la misión y claro le gustó la idea entonces ahí armamos unimos fuerza y dejó la carátula exactamente como nosotros la imaginábamos eso es para como para la gente que esté ahí en el chat que tenga proyectos de banda y quieran hacer algo bueno ahí tienen ahí el dato de que eso es lo bueno igual de los artistas gráficos que pueden trabajar sea de Chile y la banda sea de México pueden trabajar actualmente a distancia porque están conectados a internet bueno cualquier cosa si tienen dudas si alguien está ahí y quiere hacerlo nos pregunta por Instagram por Facebook o por el mismo chat de acá de aquí eso o para escribirle el nombre claro miren yo yo recuerdo haber visto una entrevista de ustedes con la gente de Critical Media y creo que ahí fue donde hablaron ustedes de algo que fue polémico con respecto a estas carátulas entonces yo quería yo quería preguntarlo porque cuando cuando sale su el álbum de Perro de Tíndalos y yo veo a la carátula yo incluso creo que esta puede ser la carátula puede ser más polémica por la que entraron ustedes en polémica del tema anterior entonces es como manejan ustedes todo esto ¿les ha llegado ya actualmente comentarios negativos con respecto a su álbum por lo gráfico solamente o todavía no no mira hasta el momento no hemos recibido ningún comentario nada negativo respecto al álbum creo que la gente simplemente nos linchó por los contextos de las otras carátulas que eran un poco más explícitas de lo que es hoy día el álbum como que tampoco como que dejaron de seguirnos como que sentimos que eran personajes que nos conocían ya que estaban ya habíamos tenido problemas con ellos antes entonces ellos trataban de lincharnos hasta el momento nada ha sido una recepción bien buena del álbum hartos conocidos amigos otras bandas nos han tirado flores respecto al sonido del álbum y hemos estado tranquilos con respecto a las otras cosas con respecto al sonido del álbum suena bien gracias al Gustavo Plaza el bajista de Inside y de Antarctica Project no sé si aún están esas bandas pero al menos cuando Inside 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 HC esa esta banda buena banda muchachos y que quieran producir algo masterizar buen mándalo con el Gustavo que el Gustavo es súper buena banda trabaja bien y no pega el palo así tan caro así que buen álbum buen dato lanzando datos si no igual si no hubiera sido por Gustavo si no hubiera sido bueno por el fallán por el tema de la parte gráfica del álbum no tendríamos el producto que tenemos ahora que a nosotros nos gustó Galeta soñábamos con tener luego el álbum así en nuestro poder y lo tenemos y estamos contentos nosotros al menos con el producto de lo que salió de ahí y con respecto a lo que pasó anteriormente con nuestra venganza y Machete bueno Machete fue porque si quieren dedicarse a ver el video en la información del video sale todo lo que nosotros queremos decir y ahí le tiramos una dedicatoria a algunos personajes que tuvimos problemas que fueron una mierda de personas tan funadísimos entonces ellos obviamente cacharon el video se picaron nos empezaron a bueno los dislikes llovieron en todos lados los comentarios malabondas después de eso salió nuestra venganza nos escribieron por interno ahí nos tiraron un par de rosarios bien interesantes pero sabemos que es como que estoy y por eso estaban picados y después salió nuestra venganza en donde la portada de los singles son puros personajes de derecha son puros personajes de la derecha del país está bueno Augusto Pinoycheta está con el mismo Piñera Jaime Guzmán José Antonio Cas la Camila Flores el general de Carabineros el Mario Rosa que estaba en ese tiempo nos enfocamos solo en esos personajes porque eran personajes que estaban en el momento están como en el tigre así como en el top los personajes estaban sonando en todos lados ahora esto no quiere decir que nosotros seamos de izquierda ni comunistas ni nada de eso yo creo que la política en general de estos países por todos los lados igual si nosotros sentimos al menos que izquierda y derecha están con los pies de igual forma solamente que la derecha es más cariérrata la derecha es más cariérrata es como el lado de la política que que se creen los santos que se creen los políticamente correctos los PC los de izquierda son más amarillos son más amarillos pero los de derecha son como peres rajas muy peres rajas y les da lo mismo entonces nos enfocamos en esos personajes porque sentimos más más rechazo hacia ellos hacia lo que dicen creo que las despachateces que dijo en algún momento la Camila Flores que dijo Iván Moreira bueno especialmente José Antonio Kast que es como un seguidor acérrimo de la dictadura de Pinochet igual que la Camila Flores esa cuestión igual nos choca y de ahí también viene el odio hacia esos personajes en lo particular no es que sean bien cierto no somos comunistas en lo absoluto pero no ni para la izquierda ni para la derecha pero bueno ahí viene la política o sea a comentarnos el video de que no sé porque no salía a partir de que eran puro cuicos enojados nos dijeron cuicos enojados vivimos en Quilicora vivimos todos en barrios terribles y nos dicen cuicos no que son los cuiquitos enojados los típicos cuiquitos enojados o sea en el video en Youtube si es que van a verlo en realidad no se van a encontrar con mucho porque hay muchos comentarios que fueron bajados y otros que fueron eliminados directamente pero que nosotros por ahí los tenemos guardados pero de verdad así nos tiraban mucho en la onda por la carátula por el contenido de la canción decían como como te decían nos trataban de cuicos enojados de que éramos de izquierda resentidos o cosas así había un un perfil como odiando a Catriciampa y todo lo que envolvía el caso también se trata dentro del tema de la cobardía que nos comentaba cuestiones y el perfil era algo así como Catriciampa no se cuanto y claro nosotros pensábamos lo mismo pero de ahí pensamos que al menos la mitad de todos esos perfiles que nos comentaban cosas eran los mismos funados a los que nosotros tratábamos los mismos funados que nosotros participábamos activamente en sus funas cuando nos pillamos en la calle la tiramos en la calle pensábamos que eran ellos mismos que participaban pero hay otros que en realidad se ven como perfiles reales y que nos comentaban en mala onda ya sea por la carácter o por el contenido que yo me acordé de algo la hueá que pasó igual fue que yo cometí un error y yo a los caros le pedí disculpas cuando lo hice con respecto a nuestra venganza yo igual y ya para buscar más alcance porque el tema empezara a salir ya de nuestro círculo dije ¿por qué no lo voy a publicar en la transa música? no sé si cacháis la transa creo que he escuchado de este es un grupo de Facebook ¿no? sí de 20 y permutas de instrumentos pero que la hueá ya no hay son una mayoría de derecha que se dedican a linchar a la gente que publica cosas yo dije lo publicía así inocentemente ojalá les guste la cuestión y ahí que no y se la bolsa el cine fue un error que no sabía que era un error hasta que dices oye la calle y ahí llegaron muchos si ahí nos descuelaron el video y se hicieron mierda nosotros en la boca nos conectamos la cabeza con ese tipo de gente o sea claro nosotros hacemos música porque a nosotros nos gusta entregamos el mensaje que nosotros queremos porque por algo en nuestra banda y si la gente se siente identificada con nuestra música o con nuestro mensaje puta no hay nada más gratificante para nosotros pero si hay alguien que está en contra de eso lo invitamos a que no nos escuche nomás y se acabó el asunto que pasen de largo y ya sin tanto o bloquear como hay gente que escucha Alberto Plaza o esas bandas como de de rock and roll nazi que hay por ahí en medio lo rock and roll nazi eso si no lo he visto miren muchachos que que tema del disco es su favorito o sea cual cual es el que ustedes tocar tocándolo creo que no lo han tocado en vivo todavía pero cuando están ensayando cuando estaban produciéndole cual es el favorito de cada uno destrucción craneal le gusta ese es bueno yo no sé igual es que me gustan todos o sea hay unas que me gustan más que más que otros pero me gustan todos los temas pero yo me quiero siempre con con premonición que es el que más me gusta vean vean el chat vean el chat si vale si vale que se calle el panamaquista que me deja hablar lo que bueno a mí en lo particular también me gustan todos los temas que todos tienen su encanto como que todos son distintos pero dentro de los que más me gustan podría ser yo creo que repercusión o en su defensa o sea por cómo está armado o muerto el dictador también por cómo está armado y por el mensaje que no sea iba justamente a hablar de los que yo escuché que me gustó justamente premonición porque me gustó el detalle del pre breakdown el grito desgarrador de la mujer que no sé quién lo hizo pero no me lo esperaba el Ariel le apretamos los coques para los que para los que quieren saber de lo que estoy hablando busquen en Spotify el álbum Perro de Tindalus y coloquen el tema premonición que cuando menos te lo esperas yo pensaba que ya había terminado la canción y de repente sale ese grito y después viene el breakdown y de verdad esa parte me gustó bastante y la que tú nombraste Álvaro la de muerte del dictador también me gustó bastante el intro sobre todo es bastante banger como dicen en inglés banger banger buen riff ese de hecho ese riff es de los más complicados que hay y nos recordó cuando lo hicimos nos recordó Gareta así como a The Artist Murder es como de la misma onda así como complicado con el pero los riffs salen así como de repente nomás como que se nos sale la idea y lo hacemos pero sí ese tema bueno a mí en lo particular es como de mis favores ese está bueno y estaría bueno o sea porque me imagino yo cuando escucho esas canciones como que me imagino cómo sonarían en vivo o sea no cómo sonarían en vivo sino cómo sería el aguante de la gente en vivo con respecto a cada riff como que siento que ese sería el típico donde se arma el mosh también igual en el óxido tocamos los temas obviamente no estaban arriba estaban recién salidos nuestra venganza machete destrucción craneal la cobardía viste verde había cinco singles fuera pero obviamente no tuvieron como la misma recepción porque obviamente no estaba el álbum no estaba en la misma calidad pero igual pero se hizo algo en ese toque siento que igual la gente vaciló su resto sí yo que estuve en el público sí puedo decir bueno yo no estaba pendiente de los demás yo estaba ahí dándolo todo también pero bueno si estábamos arriba sentimos que al menos pegó como los temas ese día no tocamos ni juego mental ni muerto el dictador esos fueron los únicos no y nuestra venganza esos fueron los tres temas que no tocamos ese día pero sentimos que el resto de temas pegó bien como que la gente estuvo en la tocada a pañuelas a la pañuelas a la pañuelas de Conce parece sí el amigo de Solquicio no sé la gente tuvo buena recepción esa día en el chat por ahí pero sí bueno nosotros sentimos que pegó re bien así gracias a los que fueron y a los que apañaron igualmente igualmente no sé a mí me gustaría hablando de todo esto que por lo menos este espacio que estamos armando con ustedes tanto aquí como en YouTube pudiese servir para que la gente igual conozca las bandas que están actualmente activas en Chile porque sí me he dado cuenta que hay personas que no conocen muchas bandas hay veces que en Tocatas así yo estoy nombrando bandas y no cachan a la mayoría y yo como que me sorprendo porque obviamente yo lo estoy conociendo ahorita porque tengo todo esto del canal pero pero me sorprende que alguien que sea de acá de Chile como que no les llega la información o no sé como porque no no están moviéndose en la escena no lo sé y me gustaría que todo esto sirviera como para para que se conozcan ustedes se conozcan las bandas que están haciendo porque como he dicho ya en repetidas ocasiones me parece que el trabajo de las bandas de Chile están está muy top la verdad que sí tanto tanto en vivo como en producción todas se preocupan porque se vean bien porque se oigan bien y eso está eso está cool igual yo con respecto a lo que decís tú igual yo creo que es un problema de de nuestra sociedad como de la idiosincrasia del chileno de no apoyar mucho a la banda nacional pasa harto acá en Chile de hecho los espacios cuando uno es emergente porque nosotros somos una banda emergente son pocos y cuesta encontrarlos igual hay un no quiero tampoco echarme al saco a las bandas bacanes que hay en Chile porque hay bandas espectaculares del deadcore del dead metal pero igual hay ciertas como preferencias como que la gente igual a veces se cierra un poquito a seguir escuchando algo o a llamar bandas igual esa hueá que yo encuentro una estupidez o a las bandas de temas propios emergentes de tener que pagar pagar para poder tocar pagar 200 mil pesos que no tenemos que no tenemos ingresos ¿cachai? para poder tocar es fuerte ¿cachai? es fuerte cuando los espacios deberían ser al revés porque a las bandas tributo sin ofender tengo muchos amigos que tocan en bandas tributo tengo un amigo muy cercano que tocan en buenas bandas tributo de Chile a ellos les pagan por tocar ¿cachai? ellos les pagan no sé si decirte buena plata pero lo que nosotros tenemos que pagar para tocar a ellos les pagan por tocar ¿cachai? si nosotros pagamos 350 lucas para tocar en un espacio 20 minutos a ellos les pagan 350 lucas por tocar un setlist de una hora y media ¿cachai? entonces es parte de un problema creo que como sociedad como chileno de no valorar lo propio ¿cachai? lo que nace si fuera así puta viviríamos bacán ¿cachai? la música se viviría a concho habrían espacios seríamos un país muy cultural en el aspecto musical seríamos un país que que avale las prácticas artísticas sería fascinante fascinante igual dentro de las mismas hay hay en algunas ocasiones harto harto como celos o no sé como llamarle ¿cachai? pero a nosotros mismos nos ha pasado que cuando éramos todavía más emergentes había como otra banda que nos sacó de una tocata solo como porque íbamos a tocar nosotros y ellos no y empezaron a hablar pestes de nosotros hasta que el grupo que estaba armando la tocata dijo así como ya sabéis qué no los voy a bajar mejor porque mucho atado siendo que nosotros no éramos de esa manera y era una buena oportunidad para mostrarnos y nos conocían aparte en ese entonces los buenos y este loco que le habló pestes de nosotros cuando el gallo dijo así ya sabéis que mejor los vamos a bajar de la tocata le dijo oye pero sabéis que yo tengo una banda esta es mi banda a ver si nos metía a nosotros o sea claramente fue porque íbamos a tocar nosotros y ellos no y eso es súper fome o sea nosotros nosotros ser una banda emergente tratamos de siempre darle el espacio a la mayor cantidad de bandas posible de hecho ese día en el óxido tocamos con solsticio con avalanche en kioto y con ocaso con ocaso a ocaso nosotros no los conocíamos de nada yo de solsticio conozco al flofi por eso tocamos con solsticio porque somos amigos y el flofi me dijo oye no sé si arman una tocata y a ver que sale y dije ya sabéis que bueno si vamos a armar una tocata y ahí se sumó solsticio hablamos con hartas bandas hablamos con sangre que los cabros fueron súper buena onda con los cabros de The Fragment también fueron súper buena onda The Fragment es una banda que te patea sí vengan fuerte y son súper buena onda son súper humildes con The Factor también hablamos mira si es que hay por ahí alguien de The Factor o si es que en algún momento lo llegan a ver les pedimos disculpas por lo que pasó en ese momento porque nosotros metimos a cinco bandas en total que éramos las cuatro que mencioné antes más de facto y por problemas de organización el el loco que estaba en el evento el dueño del local me dijo no sabéis que tienen que sí o sí bajar una banda y lamentablemente tuvimos que bajar de facto así que sí les pedimos disculpas nuevamente pero igual se los dijeron con poca antelación ¿verdad? porque yo recuerdo el flyer el flyer que ustedes pusieron para promocionar esta tocata y desde un principio estaba de facto ahí y casi que una semana antes o unos días antes fue que ya dijeron que de facto no iba creo que como dos semanas antes o tres semanas antes una cosa así me contactó el dueño del local y me dijo oye no sabéis que en realidad no pueden ir cinco bandas tienen que ir cuatro nomás y así con súper poca anticipación entonces lamentablemente nos tuvimos que echar al hombro a los cabros de de facto ¿qué? no, un curado Julio nos tuvimos que echar al hombro a los cabros de de facto y pucha en realidad fue súper fome para nosotros entendemos que para ellos también fue súper fome porque no es la idea que te digan así sabéis que vaya a tocar y después te bajen dos eventos a todos tres semanas entonces les pedimos disculpas si lo están viendo bueno lo que iba en su momento es que nosotros siendo una banda emergente tratamos de darle también espacio a ese tipo de bandas o sea Avalanche Inquioto no es una banda para nada emergente o sea tenían hartos seguidores uy se cortó uy se me fue el interneo o se cortó se me fue el interneo solsticio se metieron como de cortada ya muchachos que tuve tuve una baja de internet y no escuché absolutamente nada oye yo estaba hablando así no yo sé yo sé tuve una caída de internet de aquí mismo si hay alguien de movistar en el chat lo vuelvo a decir váyanse a la concha su váyanse a la mierda maldito seas movistar resumiendo solsticio se me dio por porque éramos panas del Fluffy bueno porque yo soy panas del Fluffy estudiamos lo mismo en la misma universidad el Jano de Avalanche Inquioto era compañero del Jorge y honestamente hicimos re buena amiga con todos los cabros de Avalanche Inquioto o sea con todos super buena onda y super humilde y a los cabros de ocaso no los conocíamos de nada pero escuchamos su banda y dijimos si que sabéis que son huevos y son emergentes igual que todos nosotros así que metámoslos o sea la música se supone que debe estar para eso para apoyarse entre todos y entre todas las bandas no porque una banda tenga más alcance que la otra tiene el derecho de pasarse a caca entonces dijimos ya sabéis que preguntemos a los cabros de ocaso si les explica puta y los cabros apañaron al tiro también super buena onda se portaron super bien así que siento que eso también falta de repente como apoyo entre las mismas bandas hay altas bandas que son super herméticas con su círculo y eso siento que también transgrede la idea de hacer música ¿cachai? que apañarse entre todos es buscar un círculo de gente como con los mismos fines ¿cachai? y no sé pues hay bandas que son son grandes y que son herméticas de repente pero hay otras que son super humildes ¿cachai? que son re buenas ondas por ejemplo los cabros de Hollow una vez tocamos con Hollow Humanity en la plaza de Kirikura y puta los cabros se portaron re bien y nos dijeron algún par de cuestiones que a nosotros nos dejaron así con el pecho super inflado como vamos a ir grabando a los cabros ¿cachai? no hemos tocado con muchas más bandas grandes pero sabemos que hay algunas que son super herméticas ¿cachai? y ojalá en un futuro eso no sea de esa manera ¿cachai? que entre las mismas bandas se apañen y puta eso ¿cachai? sí, sí igual igual yo creo que eso es algo como muy no tanto chileno sino muy latino diría yo porque también que estuve en la misma movida hace años en Venezuela lo mismo habían bandas que que eran así super herméticos o de que de repente hacían cosas para que para que las bandas emergentes no surgieran o las mismas las mismas personas preferían siempre escuchar las cosas de afuera que darle la oportunidad de escuchar una banda nacional y justamente y justamente ese es ese es el el punto con con que la sorpresa que me he llevado yo con con todo el canal yo desde hace rato ya dejé de pensar así de que oh no lo de afuera lo de en latinoamérica no se está haciendo nada nada cool ni nada bacán pero pero desde que dije mira sabes que todo esto fue gracias a a la cuarentena yo no sé cómo cómo les haya afectado a ustedes la cuarentena pero a mí por lo menos siempre quise hacer como contenido en internet de alguna forma y yo siempre estuve viendo todo esto de las reacciones siempre era consumidor de ese tipo de contenido y yo dije coño no hay mucho contenido en español de metal de reacciones vamos a ver cómo me va con eso vamos a escuchar y ahí fue cuando empecé a escribirle yo me acuerdo que la primera banda que le escribí como que me recomienden alguna canción de ellos era de Antarctica Project y me contestaron de la más buena onda que pueda haber mira escúchate esto y desde ahí fue como que dije ¿sabes qué? vamos a ver qué está pasando en Chile porque yo ya actualmente tengo ya voy para 5 6 años 5 años aquí en Chile y desde que llegué no sabía nada de la movida metal acá o sea como que los los que llegaban a mí eran los típicos más conocidos tipo no sé All Tomorrow en algún momento llegó a mis oídos y sabía muy poco en verdad y después cuando y con todo esto empecé a conocer a más bandas y la verdad es que nuevamente muy bacán lo que se está haciendo y y no sé pese a que ahí siguen habiendo bandas que son así herméticas y todo yo siento que igual de parte de muchas de las que he conocido gracias al canal siento que se apañan entre ellos bastante pues o sea me gusta eso también bueno nosotros una de las aspiraciones que tenemos igual es poder llegar a tener más contacto con bandas que estén más cercanas a lo que nosotros hacemos pero aquí en Chile obviamente siempre hay que empezar por casa es algo muy importante en Quilicura ya hemos sonado harto ya no hay tantas bandas de metal al menos que nosotros conozcamos acá en Quilicura muchas han desaparecido etcétera por el mismo tema de que no han tenido el suficiente apaño no han tenido tampoco los recursos y bandas buenas que se fueron muriendo o los funanos por supuesto se fueron un pacotín nosotros nos gustaría crecer un poco más poder claro salir un poco de esta cuna de Quilicura obviamente y para eso igual falta un poquito más de apaño un poquito más de ir escuchando de ser un poco más empático porque nadie empezó en el camino a la música en el camino al metal acá en Chile siendo famoso al estilo a la excepción de algunos chicos nos cobran los metal los metal los metal claro todos empezaron de abajo todos se sacaron la chucha para poder salir a lo que diría están por ejemplo tenemos a Betrayal que es una banda espectacular van a tocar con Ginger en Perú en Perú sí eso vi sí ya lo habían hecho incluso pareció ¿no? creo que habían teloneado a Ginger en Perú el año cuando no si se canceló la boca no sé cosas así vos cacháis siendo que no hay mucho rango etario así mucha diferencia etaria con los cabros para nosotros igual es súper inspirador así escuchar a Betrayal Guajolo por ejemplo son bandas gigantescas dentro de lo que es el metal extremo así los cabros de Omnipresence también son bandas referentes del metal extremo acá en Chile y para nosotros es así son bandas bacales cacháis igual nosotros somos amigos de altas bandas de acá de Santiago que son también como bien conocidas pero dentro de otro mundo del metal cacháis como son los Piggy cacháis que tocan Grincor somos los Ejaculator Command somos re amigos de esos cabros y también son no sé son bandas grandes son todo humildes puta ojalá en la escena chilena fuéramos todos así igual ojalá fuéramos todos así de dar la mano o sea cuando uno es grande al menos yo lo veo así por ejemplo si Termo en algún momento llega esperemos que llegue a un nivel así como Betrayal como Onde Onde y hay bandas chicas que necesitan una mano para tocar si no cuesta nada dar un espacio para que las otras bandas puedan difundir un poco su música lo vamos a hacer como siempre lo hemos hecho desde que empezamos nosotros hemos organizado tocata hemos hecho cosas hemos invitado a bandas enanas que recién están empezando a tocar y que toquen de hecho mira sin ir más lejos el Ariel tenía un proyecto de de música solista cuenta tu proyecto los cabros siempre siempre trataban de darme cabida en cualquier tocata que yo estuviera porque sabían que yo no tenía muchos contactos siendo sobre todo una pura persona sin muchos contactos sin mucha gente a la cual hablarle como para pedirle oye puedo tocar acá puedo decir que no se lo voy a hablar los cabros siempre me metían o trataban de incluirme a mí en las tocatas que yo hacía un poco así es y bueno en algunas ocasiones nos tocó que los organizadores de los eventos nos dijeron así como no mira sabís que mejor o sea no por ser él sino que por ser solista nos dijeron no mira sabís que él no y había veces en las que nosotros nos jugábamos así el pellejo Ariel le decíamos no bueno que toque igual así que toque igual en algunas ocasiones funcionó como que lo metieron igual porque nosotros lo pedimos pero hubieron ocasiones en las que no resultó pero así como bueno en sus casas que están encerrados componiendo música que no conocen a nadie pero tienen su proyecto hermano y son proyectos buenos y no 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 salen a la luz porque no tienen los medios o no conocen gente o la gente que conoce simplemente no las puede o no quiere ayudarlas claro claro sí 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 porque igual al alcance uno siempre está en las redes sociales pero como que no es tan suficiente eso porque igualmente si no te sigue como nadie y no tienes como el recurso tampoco de publicidad o algo así es bastante complicado ok aquí ya sea de vuelta o solo de ida cachai o sea nosotros tratamos de siempre apañar a todas las bandas posibles y puta si nos tienden la mano de vuelta bacán y si no da lo mismo nosotros siempre lo hacemos como de corazón nunca esperando algo a cambio ya vale eso igual es importante es importante que las otras personas que van a estar viendo esto que tengan su proyecto sepan esto que están comentando ustedes algo que no les algo que no les que no les he dicho que no les he preguntado también para los que estén en en el chat sus redes sociales cuáles son para que los siguen y escuchan el más reciente álbum de ustedes cómo los consiguen termonuclear ¿cuál es? ¿cuál es? en instagram en instagram arroba termonuclear guión bajo oficial en facebook nos buscan como termonuclear van a encontrar el lobo blanco al tiro en youtube también termonuclear oficial en youtube no sé en una buena no pero pico en spotify termonuclear en itunes termonuclear en todos lados termonuclear en todos lados termonuclear el recorrido bueno bien bien ahora una creo que una pregunta igual para ir despidiendo también es que otras bandas de acá de la movida recomiendan para que también la gente sepa cuáles recomiendan hasta a mí mismo a ver si las conozco no las cacho para escucharle y que ese playlist se expanda a ver alguien promociona en una banda o sea hago una llamada que escuchen o caso o caso o caso movidas de banda así como que conoció el último tiempo no he escuchado tanto pero por ejemplo escuchen a ver en Sin Kioto que ahora sufrió una una baja importante están sufren la baja de todos sus temas en spotify en redes sociales si pero fuerza cabros guan son la mea banda para que vuelvan a surgir vayan a escucharlos cuando vuelvan a subir sus cosas están en la raja van a subir más cosas así que eso vayan a escuchar Avalanche in Kioto puta yo tengo más recomendaciones que las chucha loco bueno efectivamente Ocaso Ocaso es la mea banda loco guan son terrible bacanes los cabros así que escuchen Avalanche in Kioto lo mismo que dijo el Jorge sufrieron una baja ya súper importante así como harto atado pero guan tienen para arriba que son de pana a los cabros de solsticio igual porque el Fluffy me cae de pana escuchen a las bandas Grincor también escuchen Grincor esa hueá así más cochina a los cabros de Vini Neopulator de Vini Ano Contra Natura a los Batacazos a los Batacazos a los Batacazos a los Batacazos escuchen también a el Infierno Espera que es la banda de nuestro batero escuchen puta Exinteratus hay hartas bandas chilenas hartas bandas hartas son buenas locos ¿cachai? puta ¿quién más? escuchen metal chileno loco vayan a todas las tocatas que puedan vayan a todas las tocatas que puedan eso iba a decir que igual las tocatas acá si ustedes hablan de economía las tocatas de acá tampoco son tan caras o sea a veces uno prefiere pagar por una banda de afuera que en verdad si cuesta caro la entrada y no sabes que las entradas de acá de las tocatas nacionales igual es mucho más económico y mucho más accesible y a veces tocamos gratis por gratis acá en kiligura hay una multicancha y vamos a estar tocando ahí vamos a tocar un setlist como de 25 minutos para que se vengan a dar una vuelta como 4 canciones como 5 temas eso bueno si hay otras otras personas que están haciendo tocatas así gratuitas son la gente de Barrio Mosh también que siempre se organizan y hacen tocatas gratuitas a lo largo de Chile porque no nada más en Santiago he visto que se han ido a Viña también a llevar música la cosa en el verano hay los cabros de Marginal que son parte de Marginal así que bueno esperamos algún día también con ustedes tocando si ojalá 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 se va a ir con Marginal algún día sería bacán sería bacán y bueno agradecerle chiquillo a ustedes por tomarse el tiempo de venir de estar aquí presente gracias por esa gracias también por la polera que igual aquel día se los dije pero igual se agradece todavía no gracias a ti por la invitación siempre un agrado vamos a empezar contigo si vale vale ya no te imaginas te imaginas bueno sabes que sabes que la otra vez iba a ser como un diseño así de diciembre como de mentira pero que sería cool igual un festival así bueno no sé nunca he hecho nada de eso pero sería cool estaría bueno estaría bueno estaría bueno el gabopalusa bueno chiquillos un placer de verdad a todos gracias por pasarse por acá ya saben a los que estén ahí en el chat síganlos como termonuclear oficial igual si ustedes ponen en instagram y en youtube termonuclear las primeras opciones que salen son ellos y no hay pele no hay pele ahí con el logo y bueno y esto también quiero lanzarlo por youtube así que nos despedimos de la gente de youtube también ya saben suscríbanse sigan a los muchachos nos vemos en otra ocasión dale chiquillo nos vemos chao buena